Tema número 7. ¿Qué es el plan de acción y cuál es su propósito? El plan de acción es la expresión mínima de la planeación, por medio de la cual se programan los bienes y servicios que se esperan entregar a la sociedad en un año. Su propósito principal es determinar los productos que contribuyen al cumplimiento de los componentes estratégicos. Todo esto está sujeto a un seguimiento y control. ¿Qué enfoque debe tener el plan de acción? Contribuir a la gestión de la organización con una orientación a resultados. ¿Cuál es su importancia? Lograr evidenciar de manera concreta en términos de bienes y servicios lo propuesto en las políticas, planes, programas y proyectos de la institución. Es un insumo del comité directivo para contar con alertas tempranas sobre el cumplimiento de las metas proyectadas. Será uno de los insumos para la evaluación de desempeño de los colaboradores. Recomendaciones generales para la formulación del plan de acción. Se formula a nivel de unidades de negocio o académicas. Debe contener como mínimo las acciones estratégicas definidas con el equipo directivo para el siguiente año. Aquellos temas estratégicos que dependen de varias áreas deberán quedar reflejados en cada uno de los planes de acción respectivos. El plan de acción se formula por parte de las áreas mediante una estructura preestablecida por la institución. Estructura del formato con base en tres preguntas. Primero ¿Dónde vamos a llegar? Esta pregunta se responde mediante los siguientes campos. Dimensión o eje transversal. Objetivo estratégico. Programa. Producto o resultado. Peso del producto o resultado dentro del programa. Indicador que mide la llegada al producto o resultado. Meta. Unidad de medida. Segundo ¿Cómo lo vamos a lograr? Para ello se deben definir los siguientes campos. Actividades, entregables, fecha de inicio, fecha final. Tercero ¿Con qué recursos contamos? Para ello se deben definir los siguientes campos. Presupuesto asignado funcionamiento. Presupuesto asignado inversión. Si es inversión, nombre del proyecto. Financieros aportados por otras entidades y por gestionar. Físicos y humanos.